Gracias, ¿qué tal? ¿Puedo estar con la micrófono? Gracias, ¿lo comenta? ¿Puedo estar con la micrófono? Gracias, ¿comenta? ¿Puedo estar con la micrófono? Aunque la comenta tiene que darlo. La comenta. Acuérdense, ¿qué es lo que se tiene? Se ha de estar en la opinión a quienes toman más leyes. El disease es por, ¿puedo estar con la micrófono? ¿Puedo estar con la micrófono? Él traje al mesutón, ¿á? 10, ¿i ¿puedo estar con la sección? 1 y 2 otro 3 some unuz con los que están en la base, con el examen final most. En el examen, acta as, may be acta as, and to be closed. ¿Verdad? ¿This es el mismo? ¿Qué es el mismo? ¿Qué es el mismo? ¿Qué es el mismo? Tenía Sajinatas, colegas. Four seconds, without rules. Four seconds, without rules. Four seconds, ¿qué es el mismo? ¿Qué es el mismo? ¿Qué es el mismo?